Como toda mujer Tengo algo en amor Soy celosa del hombre que amo Soy tan amante Impetuosa, rebelde, voraz Caprichosa, violenta y audaz Como toda mujer Como toda Como toda mujer A menudo me da Con calla y justicia sin vuelvo a llorar En silencio No explotar por alguna irotez Verde mal de cabeza a los pies Como toda mujer Como toda Como toda mujer Yo me entrego el amor Sin medida, sin tiempo y sin nada Cuando alguien me quiere Como toda mujer me emociona Una flor, un sequiero mi esposa Como toda mujer Como todas Como toda mujer Soy la guerra y la paz Si ocupar mi lugar No permito que nadie me engañe A tropiezos A tropiezos me hice coraje No soy fruta prohibida Como toda mujer Como toda mujer Como toda mujer Como toda Como toda mujer A menudo mirar Con callar injusticias y luego llorar En silencio No escuchar por alguna idiotez, verme mal de cabeza a los pies, como toda mujer, con gozar, como toda mujer, yo me entrego el amor, sin medida, sin tiempo y con todo el cuerpo alguien me quiere. Como toda mujer me emociona, una flor, un te quiero, mi cosa, como toda mujer, como todas, como toda mujer, sol y la guerra y la paz, de ocupar mi lugar no permito que nadie me engañe. No escuchar por alguna idiota, no escuchar por alguna idiota, no escuchar por alguna idiota, como toda mujer, como toda mujer, como toda mujer. No escuchar por alguna idiota, no escuchar por alguna idiota, no escuchar por alguna idiota, sin duda, 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 sin